¡Hola a todos! Los Emiratos Árabes Unidos son uno de los países más ricos del mundo, y las personas ricas, como ya sabes, tienen sus propias peculiaridades. No solo en lo referencia a la elección de mascotas o a su estilo de vida, sino también a sus medios de transporte. Probablemente has oído hablar de los autos de lujo que los habitantes locales eligen para viajar. ¿Te imaginas a alguien abandonando un auto de lujo como si nada a merced del destino? Sin embargo, esta situación es bastante común en Dubái. ¿Te gustaría echar un vistazo a estos autos de lujo abandonados? ¡Adelante! Cabe señalar que los autos lujosos y polvorientos que se ven en las calles de Dubái no han sido simplemente abandonados por sus propietarios. Una de las razones para dejar un vehículo a la intemperie son las tormentas de arena. Para la mayoría de los turistas, las tormentas de arena son un espectáculo bastante interesante y fascinante. Después de la tormenta, la ciudad se cubre de una capa de arena y los autos que quedan en los aparcamientos, por supuesto, también. Pero hay otra explicación. De acuerdo con las leyes locales, no pagar las deudas es una ofensa criminal y simplemente declararse en bancarrota es imposible. ¿Qué pueden hacer entonces los empresarios fracasados? Dejar el país dejando sus geniales autos a merced del destino. Cuando la policía encuentra un auto abandonado, se emite una advertencia. Si el dueño no se presenta dentro de 15 días, el auto es confiscado. Y estos son algunos de los automóviles incautados. Lamborghini Gallardo Este superdeportivo fue presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra en marzo de 2003. El auto fue creado gracias a los esfuerzos conjuntos de los ingenieros de Audi y Lamborghini y fue ensamblado en Alemania e Italia. Todo ello con el fin de crear un vehículo realmente excepcional. Este auto rápido, increíblemente cómodo y maniobrable, es perfecto para Dubái, donde tantas personas poseen vehículos de lujo. Desgraciadamente, la persona que condujo este Lamborghini tuvo mala suerte con el dinero. Probablemente tuvo que abandonar el país a toda prisa, porque de lo contrario sería imposible dejar un auto tan genial. Porsche Cayman Al ver este auto polvoriento, ¿podrías reconocerlo como un Porsche Cayman? Es casi imposible identificar este cupé deportivo que puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en 5,8 segundos. A muchas personas les gustaría tener un caimán. Si eres uno de ellos, te vendría bien un viaje a los Emiratos Árabes Unidos. Lamborghini Murciélago O bien este auto es especialmente popular entre los empresarios de los Emiratos Árabes Unidos, o bien sus propietarios no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras. En cualquier caso, hemos encontrado dos magníficos superdeportivos abandonados por sus propietarios, y lo más probable es que haya muchos más. Después de todo, durante la existencia del modelo Murciélago, se han lanzado tan solo 4.099 copias. ¿Cuántos de estos 5.000 autos se habrán perdido en el polvo y la arena de Dubai? Ferrari Encho Este elegante superdeportivo biplaza, construido en honor al fundador de la legendaria compañía Ferrari, Encho Ferrari, fue producido entre 2002 y 2004. Un verdadero auto de carreras con un par de detalles extra, que se pueden exponer en el garaje o conducir en una pista especial para disfrutar del rugido del motor. Más que un auto, es un cuento de hadas. Lastimosamente, uno de estos legendarios coches rojos fue comprado en Dubai por un desafortunado hombre de negocios, y el auto terminó en un cementerio de superdeportivos abandonados cerca del aeropuerto de Dubai. Chevrolet Camaro El legendario Chevrolet Camaro siempre ha ocupado un lugar especial en los corazones y garajes de muchos propietarios de automóviles. Entre 1967 y 2002, en los Estados Unidos, se produjeron alrededor de 4,8 millones de estos autos. Y aunque no sepas nada de autos, este modelo seguramente te resultará familiar, porque en la película Transformers, el personaje de Bumblebee se transformaba en un Chevrolet Camaro. Tal vez este coche abandonado en Dubai está esperando así a la voz para luchar contra los Decepticons. BMW Z3 Diseñado al estilo de los vehículos deportivos de los años 50, el BMW Z3 fue presentado en 1995 en el Salón del Automóvil de Ginebra, y los amantes de los coches hicieron filas enormes para comprar esta versión moderna de un verdadero auto de época. Incluso hoy, más de 20 años después, este modelo sigue siendo muy atractivo, y este techo plegable, un poco old school, por supuesto, pero el coche abandonado tiene un encanto especial, como un vehículo antiguo. Lamborghini Aventador Seamos honestos, al lado de otros autos, este se ve menos abandonado. Lo más probable es que no haya permanecido demasiado tiempo en el estacionamiento, porque la capa de polvo es pequeña. Además, el auto está bajo techo. Parece que el propietario del elegante deportivo, que sustituyó a Lamborghini Murciélago, lo dejó realmente a su suerte. Terrible. Por si no lo sabías, este coche acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 2,9 segundos. ¿Acaso el Aventador merece llenarse de polvo en el garaje? Audi A8 A diferencia de la mayoría de los coches abandonados que hemos recopilado en este vídeo, el Audi A8 no es un auto de lujo. Sin embargo, es un coche con una larga historia y un verdadero buque insignia de la gama Audi. Un sistema electrónico avanzado y el uso de tecnologías modernas son algunas de las razones por las que muchos sueñan con este auto que hace competencia en el mercado a sus competidores alemanes, Mercedes-Benz y BMW. Y este vehículo deseado ha sido abandonado en un aparcamiento. ¡Oh malditas leyes! Rolls-Royce Silver Shadow Si algún coche puede ser considerado típico de las personas ricas, es el Rolls-Royce. El modelo Silver Shadow fue producido entre 1965 y 1980 y durante este tiempo lograron convertirlo en el modelo más popular en la historia de Rolls-Royce. En total, se vendieron más de 29.000 coches. ¡29.000! Bueno, esperemos que la mayoría de estos vehículos no hayan terminado como este Silver Shadow. Después de todo, Rolls-Royce se merece un lugar en un museo de automóviles, pero no en un estacionamiento polvoriento. Honda NSX Honda no es especialista en vehículos deportivos últimamente, pero el modelo NSX fue alguna vez el coche más deportivo de la compañía. A principios de la década de 1980, Nobuhiko Kawamoto, director de desarrollo de Honda, sugirió a sus jefes la construcción de un coche deportivo similar al Porsche 911. Lo pensaron mucho y al final el proyecto recibió luz verde y el Honda NSX apareció en el mercado. Era un auto rápido y cómodo, a pesar de ser deportivo, especialmente para su época. El coche se hizo muy popular y en los mejores años se produjeron cientos de vehículos. Y ahora uno de estos coches se encuentra en medio del desierto, en Dubai. No es el final más exitoso, pero esperemos que este deportivo tenga un futuro mejor. DeLorean DMC-12 En comparación con otros autos deportivos, este modelo parece ser demasiado cuadrado, pero eso no lo hace menos genial. Se ve algo familiar, ¿no? Y todo porque este vehículo se hizo famoso en la película del director de Hollywood, Robert Zemeckis. En las tres partes de la franquicia Back to the Future, el DMC-12 desempeñó el rol de máquina del tiempo. ¿Lo hizo el auto? Pero tuvo que dejarlo así, en la calle, con los neumáticos desinflados y bajo una gruesa capa de polvo. El Dock seguramente no lo habría aprobado. Mustang Shelby GT500 Este es uno de los mejores autos deportivos que cumple plenamente con la filosofía del fundador de la empresa Henry Ford. El Mustang Shelby GT500, de estilo retro, comparte la mayoría de sus funciones con otros modelos de la línea Mustang. Pero los vecinos de este famoso vehículo no son exactamente los más dignos. Coches sin ruedas y con los parachoques completamente rotos. Por lo visto, este auto, en excelentes condiciones, terminará su vida en el basurero. Ferrari F40 Este es el último modelo creado durante la vida de Encho Ferrari, ingeniero italiano, empresario, piloto de carreras y fundador de Ferrari. Inicialmente estaba planeado producir solo 400 de estos autos, pero debido a su gran popularidad, el número aumentó a 1.315 coches. El F40, ligeramente modificado, incluso participó en carreras profesionales. Y ahora uno de estos vehículos legendarios está viviendo tristemente su vida en un aparcamiento en Dubái. Con suerte, el nuevo propietario tendrá más éxito que el anterior y cuidará el coche como se lo merece. Nissan Skyline R34 GTR A finales de 2003, Need for Speed Underground fue lanzado en consolas y PCs. Si sentías nostalgia, seguramente puedes responder a la pregunta ¿Qué auto pertenecía a Eddie, el mejor piloto de la ciudad? Si era el Nissan Skyline R34 GTR. El verdadero sueño de toda una generación, que aún hoy se ve bien. Pero el aspecto de este auto, que se ha cubierto poco a poco de polvo y arena en un aparcamiento de Dubái, puede literalmente romperle el corazón a alguien. Esperemos que sean realmente las consecuencias de una tormenta y que pronto el propietario del Nissan Skyline limpie su vehículo. Mercedes-Benz CLS 63 El Mercedes-Benz CLS 63 fue diseñado para combinar el fuerte, excitante encanto de un coupé con la comodidad y practicidad de un sedán, y para ofrecer a sus propietarios la incomparable sensación de viajar al volante o en el asiento del pasajero de un auto de lujo. Desgraciadamente, este Mercedes puede ser el auto más genial, pero las leyes son las leyes, y si el dueño no puede pagar sus cuentas, entonces probablemente el vehículo terminará en manos de otra persona a mitad de precio. Rans Rover Sport Este auto parece haber sido olvidado en Dubái por error. Después de todo, ni siquiera es deportivo. Sin embargo, el Rans Rover Sport sigue siendo genial. Es un vehículo de lujo que ya en su primera versión alcanzaba 200 kilómetros por hora y aceleraba hasta 100 en 9,3 segundos. Bastante bien para estas dimensiones. Y es por eso que es especialmente decepcionante ver un coche tan sofisticado lleno de polvo mientras espera a su nuevo dueño. Jaguar XJ 220 Este elegante vehículo fue fabricado entre 1992 y 1994 y con el paso del tiempo se convirtió en una verdadera leyenda. Gracias a su potencia y a su carrocería aerodinámica, el auto alcanza 354 kilómetros por hora y acelera a 100 en 4 segundos. Impresionante. Sin embargo, siempre fue considerado un auto muy caro y solo era asequible para algunas personas ricas. Por ejemplo, el sultán de Brunei tenía un coche así, y Elton John, y un desconocido residente de Dubái que por desgracia no pudo pagar sus deudas y se vio obligado a abandonar su legendario Jaguar. Old Bentley O si es un auto viejo, tal vez de principios de los 80, pero la significativa edad no lo hace menos respetable. Como bien sabes, un Bentley es un Bentley, independientemente del año de fabricación. Mira estas líneas, estos faros. Incluso bajo una capa decente de polvo y arena, el vehículo parece recién salido del concesionario. Un coche de lujo para un hombre de negocio serio. Es una pena que hayan tenido que separarse. Hey, deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.